Una semana después de los atentados en París, el terror se trasladó este viernes a un lujoso hotel de Malí, un país del litoral del África Occidental, donde un grupo armado tomó de rehenes a 170 personas, entre turistas y personal del alojamiento. El gobierno local cifró el número de muertos en 17, pero representantes de Naciones Unidas indicaron que 27 rehenes y 13 terroristas fueron abatidos, estos últimos cuando las fuerzas de seguridad se discusieron a liberar el lugar. El trágico suceso ocurrió en el Hotel Radisson Blu de Bamako, la capital de Malí, y fue perpetrado por yihadistas cercanos a la red Al-Qaeda, que en un mensaje se adjudicaron su autoría. Todo comenzó muy temprano cuando dos atacantes ingresaron a sangre y fuego en el establecimiento, matando a los guardias que custodiaban la puerta. Algunos testigos indican que al momento del ataque se escuchó el grito de Alá es grande y que varios rehenes fueron liberados después de recitar versículos del Corán. No, no. Se ha continuado, después de escuchar la rama de un hotel. Yo salí un instante, porque no pensaba que era una prisión de detrás. Yo salí para ir al restaurante, yo he visto que había mucha fuma. Después, yo salí en mi casa para quedarse ahí. Y a un momento, las fuerzas malianas vinieron nos recuperar. Ellos nos dijeron que es la seguridad. Y después de ver esto, la pregunta es, ¿por qué Mali? Ahora vamos a preguntarle a Pedro Brieger. Pedro, vos habías hecho referencia a Mali ya días atrás, cuando hablabas de los atentados en Francia. ¿Cómo se puede relacionar todo esto y este adelanto que vos dabas casi sin saber lo que iba a pasar, Pedro? Buenas noches. Efectivamente, el sábado en Visión 7 Internacional, también el lunes, mencionábamos el tema de Mali, porque además, el sábado en la mañana, un editorial del diario Le Monde, uno de los diarios tal vez más importantes del mundo, mencionaba y cuestionaba la política exterior francesa. Casi como que se hace una pregunta de, ¿esto no tiene que ver con nuestra política exterior? Lo planteaba respecto de Siria, del Medio Oriente, pero también se lo planteaba respecto de Mali. Por eso lo mencionamos. Vayamos al mapa, siempre es bueno poder ubicarse para ver de lo que estamos hablando. Estamos hablando de uno de los países más grandes del África, creo que es el cuarto país en territorio, un territorio similar a Alemania, Francia, el Reino Unido, Países Bajos y Bélgica, juntos. Un país gigantesco, ahora un país artificial. ¿Por qué artificial? Miren la frontera, la crearon los franceses justamente, miren lo que es esta frontera. Se me fue el mapa. Bueno, ya va a volver el mapa, no se preocupe, apenas vuelva el mapa, le mostramos lo que es la frontera, porque esto tiene que ver con la historia colonial francesa. Los franceses, los ingleses, los belgas que se repartieron el África. Mali es justamente la conjunción de varios territorios que quedaron en un solo país. Tomaron uno de los imperios, el Imperio de Mali, que era un imperio del 1300, 1400, muy importante, como parte de ese territorio y construyeron, de hecho, un país en la década del 60 cuando se dio la independencia. No vamos a decir ahora los nombres de todos los países africanos que en su momento se crearon, pero está claro que Francia fue un actor clave en la historia del África y especialmente en la historia de Mali. Ahí lo que vemos son las imágenes del Hotel Radisson Blu, que es uno de los hoteles más importantes donde vienen los extranjeros a hacer negocios por lo general. Y si no me equivoco, uno de los entrevistados que escuchábamos de los testimonios es un cantante de Guinea muy famoso que se llama Bambino, que estaba justamente en el hotel que tenía que ofrecer un recital. La relación de Mali y otros países del África con Francia es tan estrecha que muchas veces se habla de France-Afrique. Esto es como si Francia fuera parte de África. Y es verdad, porque hay países, hoy países constituidos, donde Francia estuvo más de 100 años. Siempre mencionamos el caso de Argelia, ocupación de 132 años. Mali también es un caso similar. Y además con grandes riquezas naturales. Se dice que hay mucho uranio, que hay oro, que hay petróleo, que hay gas, especialmente en el norte de Mali, que es una zona desértica. Y hay un nombre que seguramente muchos de ustedes recordarán o habrán escuchado. Esto es una ciudad milenaria, justamente hacia el norte de Mali, que está muy cerca de la zona desértica, que fue una de las bases del imperio y que por eso es tan conocido. El atentado fue en Bamako. ¿Quiénes, o Al-Qaeda o alguna de estas redes difusas que actúan en Mali, en Níger, en el Sahara, el Sahara que atraviesa varios países, no le encuentran la solución. Es un país de mayoría musulmana, de mayoría creyentes musulmanes y justamente están haciendo pie a algunos de estos grupos ya hace bastante tiempo.